Está lloviendo de que cuando está la Asamblea en el Congreso, los del PRI dicen, nosotros nos vamos a salir del Pleno porque no se está cumpliendo con el mandato de la jueza y del juez que están ordenando que se detenga la Asamblea. O sea, se salen para darle validez a la intromisión facciosa, ilegal, anticonstitucional del Poder Judicial en decisiones que corresponden sólo al Poder Legislativo. ¿Y dónde están los constitucionalistas del conservadurismo que no dicen nada, nada? Gracias. 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 Gracias.